Por mi forma de ser Estás pensando que en ti solo busco placer Y estás en lo cierto, descontrolas mis sentidos Cada momento debo de confesarte Estás presente aquí en mi cama a cada instante Y en una oración gritándole al cielo Que tú sientas como yo Voy a seducir tu alma Excitar tu corazón Desnudar tus sentimientos En esta canción Y si tocan tu cuerpo Elisarte la piel Amor y no sé Si lo quieres así lo seré Y con un abrazo te daré calor Y con la mirada Voy a hacerte el amor Y este es para ti corazón Debo de confesarte Que estás presente aquí en mi cama A cada instante Y en una oración gritándole al cielo Que tú sientas como yo Voy a seducir tu alma Excitar tu corazón Desnudar tus sentimientos En esta canción En esta canción Y si tocan tu cuerpo Elisarte la piel Amor y no sé Si lo quieres así lo seré Y con un abrazo te daré calor Y con la mirada Voy a hacerte el amor